Y bueno, ¿qué tal? Soy Virginia. Voy a compartir una presentación que he preparado, ¿vale? Y bueno, al final pues haremos una ronda de preguntas, igual que ahora anteriormente en la mesa. Principalmente lo que vamos a ver ahora, pues cómo aplicar, ¿vale? Todas estas cosas que habéis estado viendo durante la mesa. Todo lo que los requerimientos y aquellas necesidades que las empresas demandan, vamos a intentar plasmarlo en vuestro currículum y en vuestro perfil profesional, ¿vale? Vamos, lo voy a poner en pantalla completa para que lo veáis mejor. Vale, estupendo. Muy bien, pues aquí estamos. Pues bueno, yo soy Virginia, técnica de empleabilidad en la Universidad Fundecor. Y bueno, también pues encargada de la comunicación online de la fundación. Como algunos de los panelistas que hemos visto antes, pues también empecé de práctica aquí en Fundecor. Y bueno, y desde enero de 2010 que empecé mis prácticas, hasta septiembre que me incorporé ya como plantilla de la empresa, pues sigo aquí desarrollándome y bueno, y como veis, pues igual que todas las empresas han comentado, pues es una posibilidad y que vosotros inicieis vuestras prácticas y bueno, una oportunidad que en realidad está ahí, ¿vale? Fundecor, la mayoría de vosotros pues quizás lo conozcáis. Somos la fundación de la Universidad de Córdoba, que es lo que básicamente hacemos nosotros. Somos pues una herramienta de la universidad, ¿vale? Directamente tanto para estudiantes como para titulados. Tenemos, nosotros siempre decimos que tenemos cuatro grandes pilares, ¿vale? Como son formación, práctica, empleo y emprendimiento y bueno, y nosotros pues lo que queremos es que tanto estudiantes como los egresados y ya titulados de más de dos años en la Universidad de Córdoba, que bueno, que continuéis teniendo un vínculo con nuestra universidad y que podáis conseguir las herramientas, ¿vale? Para mejorar vuestra empleabilidad. En cuanto a formación, nosotros impartimos formación certificada, ¿vale? Formación permanente con profesorados de la Universidad de Córdoba y certificada también por la UCO. Y luego aparte pues apoyamos otras actividades como por ejemplo el máster dual que ha comentado anteriormente Rafael, ¿vale? Esta formación pues se desarrolla durante todo el curso y bueno, y hasta marzo, hasta que hemos tenido esta situación, pues teníamos alguna que era semipresencial y otra online y ahora mismo pues por la situación que no ocupa, pues toda la que se está impartiendo es online. A través de plataforma, el profesorado está siempre disponible y bueno, yo animo que le echéis un vistacillo a la página porque quizás haya alguna que, bueno, que pueda mejorar vuestras competencias tanto transversales como específicas. Luego también, como la mayoría de vosotros conocéis, pues tenemos un apartado de práctica, diferentes programas, unos que están abiertos durante todo el curso y otros pues que se van abriendo por convocatoria y que están dirigidas pues exclusivamente para estudiantes de grado y máster de la Universidad de Córdoba, ¿vale? con matrícula en el curso actual. Todos estos estudiantes, pues bueno, desde el mes de septiembre hasta el mes de julio pues se van abriendo diferentes convocatorias y principalmente pues tienen que cumplir pues diferentes requisitos. El principal es tener la matrícula activa y pues bueno, ser estudiantes de los últimos cursos, tener superado al menos el 50% de los créditos. Sobre esto, pues si queréis después, pues bien me podéis hacer preguntas de forma directa ya una vez terminada la sesión, ¿vale? En el contacto que os dejaré o bien pues después en la ruta de preguntas. En cuanto a empleo, pues bueno, una vez que vosotros finalizáis vuestros estudios, también tenemos un portal, ¿vale? Que está disponible tanto para titulados de la Universidad de Córdoba como para público en general. Nosotros tenemos dos servicios de orientación, uno que está sobre todo dirigido a estudiantes de la Universidad de Córdoba que es nuestro servicio de un orientador en tu centro que actualmente pues se está desarrollando de forma telemática y con el que llevamos ya pues el tercer curso que lo estamos impartiendo. Nuestras orientadoras pues contactan con vosotros actualmente pues vía telefónica o a través de sesiones online, ¿vale? De videollamadas y todas las dudas que os surjan y demás sobre convocatorias de práctica, cómo realizar vuestro currículum, cómo inscribiros en ofertas de empleo, todo eso pues os lo pueden hacer a través de una sesión telemática, ya sea telefónica o a través de vídeo. Y luego también tenemos otro servicio que es el de Andalucía Orienta. A través de la Junta de Andalucía pues nosotros tenemos un programa anual que de hecho el que tenemos actualmente pues culmina ahora el día 26 de diciembre por el que tenemos también dos técnicos de orientación y bueno, y os asesoran pues sobre cómo mejorar vuestra empleabilidad, qué pautas o qué herramientas son las que necesitamos a la hora de incorporarnos al mercado laboral. Están también disponibles ahora mismo, sí que es verdad que son el único personal que da servicio presencial aquí en la fundación, pero bueno, deciros que con todas las medidas. El requisito que tenéis que tener para poder recibir una cita de orientación presencial con ellos es ser demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, ¿vale? Directamente siendo demandantes de empleo y teniendo la demanda actualizada pues podéis solicitar una cita con ellos. Y luego además, pues bueno, el portal que nosotros utilizamos para que podáis inscribiros en las ofertas de empleo porque como habréis visto las publicamos en un apartado de nuestra página web pero para poder inscribiros os redirigimos al portal Ícaro. Muchos de vosotros, si habéis solicitado alguna de nuestras prácticas extracurriculares, ¿vale? Porque todas las que gestionamos pues son con carácter voluntario y con carácter extracurricular, ¿vale? No sirve para la convalidación de crédito de vuestras prácticas. Pues se utiliza pues el portal Ícaro, desde el que habéis confeccionado anteriormente para solicitar nuestras prácticas, vuestro currículum. Pues desde ese mismo portal, si os inscribís en la agencia de colocación directamente pues os irán llegando alertas y notificaciones sobre las ofertas disponibles que están vinculadas a vuestro perfil, ¿vale? Y también pues podréis consultando las que puedan estar relacionadas y a lo mejor pues bueno, aparezcan en el portal. Y por último, también tenemos un área de emprendimiento. Como bien han dicho las empresas, pues bueno, se desarrollan competencias muy importantes a día de hoy y que bueno, bien sea a través de un programa que se desarrolle durante todo el curso como el programa EmprendeUco que lanzaremos pues en los próximos días o en cuestión de 7 o 10 días junto con la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba. ¿Vale? Un programa pues de fortalecimiento de emprendedores en la UCO. Luego también tenemos diferentes talleres, actividades que actualmente se están realizando todas online y que os invito a que las reviséis y que podáis participar en algunas, que tengáis la oportunidad porque es verdad que podéis descubrir muchas competencias y adquirir muchos conocimientos que ahora mismo pues están demandando las empresas como hemos visto en la mesa anterior. ¿Vale? Bueno, y ahora, ¿cómo todo esto que nos han dicho las empresas lo tenemos que plasmar nosotros en el currículum? Principalmente, pues nuestra vía de acceso a una empresa pues va a ser a través de nuestro currículum. Puede que eso, que a lo mejor valores más unos aspectos que otros pero al final nuestra carta de presentación va a ser nuestro currículum una vez que la empresa lo reciba. Muchos de vosotros, pues a lo mejor lo tenéis confeccionado y bueno, podéis mejorar algunos de los aspectos y otros, pues si lo tenéis que iniciar, que realizar de nuevo ahora pues vamos a ir viendo, pues bueno, el esquema principal que podemos ir siguiendo, ¿vale? Y utilizando. Principalmente, pues bueno, tienen que aparecer nuestros datos personales claros el título del currículum siempre pues va a ser nuestro nombre y apellidos porque no queremos que nos recuerden como que ese documento es un currículum sino quieren que nos recuerden, por ejemplo, pues como Antonio Pérez o como Virginia Prieto, ¿vale? A continuación, pues bueno, dentro de los datos personales tenemos que dejar muy claro nuestros datos de contacto, ¿vale? Un correo electrónico profesional y un teléfono que tengamos habitualmente operativo, ¿vale? Para que si tienen que contactar con nosotros para una entrevista o para cualquier requerimiento pues estemos disponibles y a su disposición. Ahí ya lleva un tiempo que también se suele hacer que al principio de los currículum se incluye un apartado que es perfil profesional o extracto o como un pequeño resumen de quién soy yo. Es una forma de presentarnos a la empresa decirle qué es lo que nosotros buscamos y qué es sobre todo lo que podemos ofrecer a la empresa. Es una forma de omitir el documento de una carta de presentación que se utilizaba antes ahora mismo, pues lo llamaríamos más bien pues un mail de presentación, ¿vale? Y bueno, es una forma pues de invitar a la empresa a que siga leyendo nuestro currículum porque si a lo mejor es una oferta de empleo a la que yo envío mi currículum pues nos solicitan ese tan demandado inglés o alguna de las competencias que se han nombrado anteriormente pues si yo lo incluyo en ese extracto seguramente la empresa pues continúe leyendo, ¿vale? Y se vaya a cada subapartado. Todos los subapartados que ahora voy a decir a continuación tienen que estar muy bien, digamos, diferenciados para que la empresa de una forma rápida, ¿vale? Pues pueda ver la información que necesita. Si, por ejemplo, quiere irse al apartado del idioma y quiere ver qué nivel de inglés tenemos y cómo lo hemos obtenido, pues que directamente se vaya a ese apartado. ¿Qué orden tenemos que seguir del currículum? Pues bueno, en realidad yo siempre digo que el currículum pues tiene que ser un poco flexible. Depende un poco de lo que nos soliciten. Principalmente vosotros como ingenieros, ¿vale? Pues la formación académica arreglada, vuestra titulación de grado y si tenéis máster o incluso algún grado que esté vinculado con el puesto al que vayas a optar, ¿vale? Pues eso sí que es verdad que, bueno, tenéis que indicarlo al principio porque es vuestra vía de entrada a la empresa. No solicitan además formación complementaria o experiencia, como hemos visto, que también es muy importante para ellos, o idioma. Pues ahí ya vamos a ir jugando un poco con el orden del currículum, ¿vale? En cuanto a formación complementaria, ¿qué formación es la que ponemos? Pues, bueno, aquella principalmente que sea destacable, porque a lo mejor hemos tenido, hemos hecho un montón de talleres relacionadas con nuestra formación específica, pero bueno, a lo mejor ha sido un taller de dos horas que no merece la pena indicar, sino sería una formación complementaria más, pues de formación permanente, cursos que hayamos realizado de unas 20, a partir de unas 20, 30, 50 horas, ¿vale? Es lo que se considera como una formación que en realidad me va a aportar y va a complementar, ¿vale? Porque lo normal es que esté relacionada con la formación académica que ya tengo, que ya he obtenido, pues, en la universidad. Y como experiencia, muchas veces nos preguntáis que, bueno, es que yo nunca he estado trabajando en una empresa, nunca he tenido un contrato, pero después os preguntamos, seguimos indagando y sí que nos damos cuenta que, bueno, pues que tenéis otras experiencias diferentes a las de un contrato y que también podéis prelamar aquí a las empresas, como han dicho, ya sea a través de una colaboración en un departamento o una colaboración durante toda una vida con una empresa familiar, ¿vale? Os van a dar unas competencias, unas habilidades, unas aptitudes que otras personas que no hayan tenido ese tipo de experiencia no van a haber adquirido ya, ¿vale? Entonces, vamos a poder poner voluntariado, colaboraciones, las prácticas, por supuesto, de estudiante que hayamos realizado, ya sea nuestra estancia o nuestro periodo de estudiante como durante el grado, durante el máster o cuando estaba haciendo la formación profesional, ¿vale? Todo eso, pues va a contar. Ponemos simplemente en la empresa que hemos estado, ¿no? Si es que lo que más le interesa a la empresa es saber qué es lo que hemos hecho. Entonces, aquí tenemos que indicar qué funciones son las que hemos desempeñado y si vamos más allá, actualmente, pues se lleva mucho y se suele utilizar mucho el currículum por competencia. Es decir, qué competencias son las que yo tengo y cómo las he adquirido con esa experiencia que yo he estado desarrollando anteriormente, ¿vale? Sea en el formato que cualquiera de las que hemos comentado. En cuanto a idiomas y estancia en el extranjero, pues como ingeniero y como se os ha indicado en la mesa, seguramente este apartado no tengáis que ponerlo en ese orden, sino que tengáis que subirlo mucho más arriba y darle más prioridad. ¿Y qué indico? ¿Solamente el nivel que tengo y los certificados que tengo como han indicado antes con el tema de la titulitis y demás? Pues no, es que muchas veces no tenemos el certificado, pero sí que tenemos la competencia lingüística. Ayer, por ejemplo, tenía un usuario que me preguntaba, me decía, bueno, Virginia, es que yo sé, tengo conocimientos de francés, pero yo no tengo un certificado. Yo lo he adquirido porque en mi periodo de bachillerato lo estudié y también tuve una estancia en el extranjero. Pues ahí, ¿qué es lo que vamos a indicar? Pues precisamente eso, ¿cómo lo he adquirido? Porque claro, muchas veces las empresas también pueden ver que, bueno, el tema del nivel de idioma puede ser algo subjetivo. Como tú lo ves, puedes creer que tiene un nivel más alto del que tiene o al contrario. O si tiene, a lo mejor, un nivel avanzado, ser demasiado modesto y poner que tiene un nivel medio. Entonces, dejemos también a las empresas que valoren esto. Nosotros tenemos que poner el nivel que tenemos y, o sea, el idioma y el nivel que tenemos y también justificarlo. ¿Vale? Si hemos tenido estancias, pues porque hemos hecho un erasmo, porque simplemente nos fuimos porque nos costeamos un curso de inglés en el extranjero. Bueno, pues porque no hemos ido a hacer un voluntariado también al extranjero, todo eso hay que indicarlo aquí, ¿vale? ¿Cómo lo he adquirido? En cuanto a competencias, ahora después vamos a pararnos un poquito más porque igual que las empresas, pues, han destacado que es muy importante, pues, tener conocimiento de esa hard skill o soft skill, ¿vale? Que para, bueno, no sé si a lo mejor a alguno le habrá quedado la duda de qué son hard skill y soft skill, las hard skill son aquellas competencias que nosotros adquirimos a través de la experiencia profesional y de la formación académica que hemos recibido, ¿vale? Y, sin embargo, las soft skills son aquellas que, bueno, son habilidades, competencias, digamos, transversales y más específicas que tenemos nosotros, pues, como profesionales, ¿vale? Y que son las que en realidad nos pueden destacar más de, digamos, pues, bueno, de otros profesionales a la hora de acceder a un empleo. Y, no menos importante, aunque esté al final del currículum, ¿qué otros datos de interés son los que tenemos que incorporar? Pues, como bien han dicho las empresas, ¿qué disponibilidad horaria o qué disponibilidad de cambio de residencia tenemos nosotros? Si nos lo ponen como requerimiento en una oferta de empleo, esto de aquí, a mí me gusta indicarlo justamente en el apartado de datos, digamos, personales o de contacto. Al final de todo ese apartado pondríamos los datos de contacto resaltados, ¿vale? En negrita y tal. Y justamente antes de esos datos de contacto, pues, podríamos poner, sí, qué disponibilidad horaria y de residencia tenemos y, bueno, también si tenemos algún grado de discapacidad, pues, también lo podríamos poner. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, pues, tienen, tienen, bueno, beneficios, ¿vale?, incentivos para poder acoger a personas con discapacidad en su empresa, pues, bueno, pues, ¿por qué no indicarlo, vale? También lo podríamos poner así en el currículum. En cuanto al apartado de competencias que os he dicho que os quería resaltar, principalmente, pues, bueno, están divididas en cuatro, digamos, grandes grupos, ¿vale? Las competencias digitales, que son, bueno, todas aquellas que se necesitan del uso de algún programa informático, ¿vale?, pues, bueno, o que también, pues, están relacionadas con eso, con el tema de la digitalización que están de moda hasta ahora. Otras competencias, pues, interpersonales de comunicación, aquellas que, bueno, que nos permiten estar relacionándonos con otros, como, por ejemplo, el trabajo en equipo. Competencias directivas y de gestión. Estas, pues, bueno, son las que nos permiten, pues, digamos, gestionar el trabajo que tenemos, el poder desarrollar un proyecto, ¿vale?, y, bueno, y todo aquello que sea, pues, relacionado con el tema de coordinación. Y, por último, las competencias organizativas en cuanto a cómo nosotros diseñamos nuestra planificación dentro de el desarrollo de ciertas tareas o la organización dentro de planificación, pues, junto a un equipo de trabajo, ¿vale? Todo esto, pues, podremos ponerla como, por ejemplo, se ve en esta parte de aquí que he puesto en el margen, por ejemplo, competencias digitales. La he dividido en ofimática, teletrabajo, y comunicación y trabajo en equipo. Ofimática, bueno, principalmente vosotros, es posible que a lo mejor se os, esto, bueno, digamos como que un ingeniero, esto ya lo tiene como adquirido, ¿no? Ya lo que se os piden es otro tipo de programas informáticos, AutoCAD, CIPE, Presto, Automata, ¿vale? Ese tipo de cosas, C++. Ya cada uno, pues, independientemente del perfil que tenga de ingeniero, ¿vale? Pues, va a tener uno u otro. Os tenéis que preocupar por formaros en eso que actualmente os están demandando las empresas, en este tipo de herramientas. ¿Cómo sé que herramientas no están demandando las empresas? Pues, directamente yéndonos a buscar, pues, ofertas de empleo que actualmente están en la web para nuestro perfil y ver qué es lo que las empresas ahora mismo, pues, están solicitando, ¿vale? Ahí es donde, si no lo tengo adquirido, pues, tengo que buscar una formación para poder hacerlo o ser curioso, como también se ha dicho esta mañana, y, pues, nosotros mismos, pues, poder formarnos en esa herramienta, ¿vale? Y ahora mismo, pues, con esto del teletrabajo y de que, bueno, no tenemos tanta interacción como antes de forma presencial, pues, se están utilizando muchas herramientas como, por ejemplo, esta de Zoom que estamos utilizando ahora para el tema de eso, de realizar reuniones y demás, también Trello o Slack para la gestión y organización de proyectos, ¿vale? Dentro de la empresa. En cuanto a las competencias que os he comentado antes, que, bueno, que tenemos que adquirir, ¿vale? pues, además de esa experiencia que nosotros ya tengamos y esa formación, tenemos que también saber diferenciarnos a través de otras oportunidades que a lo mejor se nos esté presentando en nuestra universidad. Actualmente, hasta, de hecho, hasta este lunes próximo está disponible la prescripción del Master Dual. Tenemos que ver si como ingeniero, ¿vale? Pues, bueno, ver qué es lo que se está demandando en el mercado laboral ahora mismo. Pues, principalmente, pues, ahora mismo estamos ya en, como sabéis todos, en la cuarta revolución industrial, ¿vale? Ya es una realidad, cada vez se está acelerando más y ahora ya se habla, pues, de Industria 4.0 y este, y por ejemplo, con esta formación del Master Dual propio que desde la Politécnica y la Universidad de Córdoba se está ofreciendo, ¿vale? Como ha dicho Rafael, pues, bueno, tenemos dos meses de formación con profesorado de la Universidad de Córdoba y en la propia universidad de forma presencial, pero lo más característico de este máster es su carácter dual, ¿vale? Porque tenemos esos siete meses de práctica en empresas remuneradas donde vamos a estar complementando, donde nos vamos a estar formando en aquellas habilidades o conocimientos que las empresas, pues, nos van a estar demandando. Como bien ha dicho Rafael, pues, bueno, es un máster que tiene muchísima, muchísima, un porcentaje de inserción muy alto, ¿vale? Y que, bueno, empezaría el máster en el mes de enero. ¿Qué conocimientos se ven aquí? Pues, por ejemplo, Big Data, que está ahora tan en boga, también tendríamos, pues, el Internet de las cosas y así, ¿vale? Y luego también, pues, automatización especialmente. Os podéis meter en la página, podéis consultar toda la información del máster, hay un dossier informativo, tenéis ahí la página web justamente abajo de esta diapositiva o directamente poniendo máster de industria 4.0 de la Universidad de Córdoba UCO en Google, directamente os va a salir en los primeros resultados de búsqueda. Si tenéis cualquier duda, pues, bueno, tenéis disponible como máximo hasta el lunes para informaros y especialmente qué tipo de perfiles son los que se están buscando en este máster. Pues, titulados ya en Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial, Informático, Informática o también Teleco, ¿vale? Porque, bueno, son aquellos que tienen las competencias más afines a toda esta formación que se va a ver durante el máster. Pero, de todas maneras, si tenéis cualquier duda, pues, estamos a vuestra disposición. Continuamos con el tema del modelo de currículum. Ahora, ya está que tenemos toda la información, ¿cómo tenemos que plasmarlo? ¿Tenéis ya vosotros algún modelo de currículum? Pues, bueno, en la web hay infinidad de modelos de currículum. Lo podemos directamente hacer más creativo, menos vosotros directamente, pues, bueno, con que esté todo esquematizado, pues, no vais a necesitar mucha creatividad, ¿vale? Eso ya se lo dejamos más para los diseñadores. Podemos empezar con el currículum Europass, porque aquí directamente ya nos dan un modelo prediseñado donde están todos aquellos apartados que se nos van a requerir a la hora de plasmarlo y nos van a facilitar, digamos, la tarea, ¿vale? Podemos omitir aquellos que nos necesitemos y solamente, pues, indicar aquellos que sí, en los que sí tengamos que poner cualquier información. Os recomiendo que entréis en la página de Europass, ¿vale? Que directamente ponéis Curriculum Europass y lo podéis hacer en línea, lo podéis descargar y editarlo cada vez que necesitáis. Tendréis que crearos un perfil de forma inicial para poder ir editándolo. Si tenéis cualquier duda respecto a esto, pues, bueno, podéis contactar con nosotros para que os guiemos un poco en el proceso, ¿vale? ¿Qué recomendaciones haríamos a la hora de revisar nuestro currículum? Pues, principalmente, pues, cuidar la redacción. Ver que todo lo que estamos plasmando en el currículum, pues, que sea elegible, que lo, que, bueno, que cualquier persona que lo reciba sea capaz de, en cuestión de un minuto y como mucho y muchas veces 30 segundos, ¿vale? Los reclutadores, pues, no tienen demasiado tiempo, reciben cientos de currículum, entonces tenemos que destacar muy rápido y tenemos que hacerlo, pues, una forma de hacerlo, digamos, es la redacción, ¿vale? Es presentándolo todo de una forma clara, no como, por ejemplo, se ve en la imagen que hay aquí en el lateral, ¿vale? Adaptarlo siempre a la solicitud, bien si nosotros hacemos una autocandidatura, pues, a los requerimientos que nosotros tengamos o a lo que estemos buscando o en caso de que respondamos a una oferta de empleo, pues, tenemos que responder a aquello que la empresa no está solicitando, siempre y cuando, pues, bueno, si no está demandando, por ejemplo, pues, que necesitan que tengan conocimiento en alguna herramienta específica, si no la tenemos, obviamente no la vamos a poner, ¿vale? Pero si no la tenemos, no podemos olvidarnos de incluirla. Tenemos que respetar, pues, ese formato y estructura que hemos visto al principio, utilizar, pues, eso, ir al grano, digamos, como se suele decir coloquialmente, ir a lo esencial, utilizando frases cortas, inclusive, sobre todo, a la hora de poner las funciones. Muchas veces, a lo mejor, a la hora de detallar las funciones, si las tenéis, ponéis un párrafo, intentad que no haya párrafo en el currículum, lo que vamos a intentar van a ser que tengamos directamente viñetas, ¿vale? y frases, pues, muy cortitas y que directamente, pues, sea muy legible el currículum, para que el que lo lea, pues, no le quepa duda ninguna, ¿vale? Luego, a la hora de remarcar, pues, destacar solamente aquellas cosas que nosotros creamos más importantes. Por ejemplo, en nuestro, en el apartado, en lo que os he comentado antes del principio del currículum, si yo tuviera que contar en 30 segundos qué es lo que, en qué destaco, ¿vale? Pues, digamos que eso es lo que nosotros tendríamos que remarcar en el currículum, con negrita, con subrayado y sin excedernos, por supuesto. Y muchas veces preguntáis, tengo un currículum de cinco páginas, el ícaro no cuenta, ¿vale? El ícaro directamente, con poner los datos personales y los datos académicos, directamente ya no nos marcan cinco páginas, pero a la hora de hacer nuestro currículum personal, pues, un perfil junior, por lo general, con una página suficiente, que el reclutador tenga una página, que lo tenga a golpe de vista y eso es lo más fácil para ellos. ¿Qué no? Pues porque tenemos mucha experiencia, tenemos muchas competencias, pues bueno, nos vamos a un par de páginas, pero como mucho, ahora que estamos finalizando los estudios y demás, lo suyo es irnos entre una y dos páginas, ¿vale? A lo sumo. Y muy, muy, muy importante, revisar ortografía. Os hablo también de BIV, por supuesto, pero sobre todo de tildes, comas, puntos, puntos y aparte, porque una vez que tengamos que presentar, vamos, la experiencia la tendréis a la hora de, ahora presentar el proyecto y de, a la hora de escribirlo, no es lo mismo tener que leerlo sin comas, sin descanso y demás, a tener una redacción y una ortografía correcta, ¿vale? Os pueden, o sea, por una falta de ortografía, os pueden descartar el currículum con una facilidad impresionante. Y una forma, digamos, de ver, de hacer un escáner de nuestro currículum es dárselo a una persona que, bueno, que nos conozca más o menos bien, pero que nos sepa nuestro perfil profesional en profundidad, nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre, un amigo, ¿vale? Que tengamos un conocido, se lo facilitamos y ver qué es lo que saca en claro, ¿vale? Si nos, si es capaz de en un minuto de lectura del currículum presentarnos y decirnos qué es lo que nosotros queremos que se, que se entienda de nuestro perfil profesional es porque lo tenemos correcto. En caso de que no, a lo mejor tenemos que darle una vuelta, ¿vale? Y luego, una vez que ya tenemos nuestro currículum diseñado y preparado para enviarlo a la empresa, ¿qué otras cosas son las que vamos a necesitar nosotros? Pues una carta de recomendación porque si hemos estado en una empresa de voluntariado, hemos realizado unas prácticas, hemos tenido una experiencia profesional, oye, ¿por qué no esas personas no hacen una recomendación? Pues directamente una vez que hayáis tenido una, hayáis finalizado una experiencia, yo os recomiendo que, bueno, pues que a vuestro responsable directo le solicitéis esta carta de recomendación. No es lo mismo que vosotros habléis de vosotros mismos, sino, o sea, que hable una persona que ha estado como responsable vuestro, porque primero vosotros os sorprenderéis muchísimo de lo que dicen de vosotros y luego además pues seguramente destacarán algunas competencias, algunas actitudes que vosotros pues a lo mejor no pondríais y que ellos sí que lo ven, ¿vale? así que os invito a que, bueno, si ya habéis finalizado unas prácticas y demás, contactéis con vuestro tutor, vuestra tutora o vuestro responsable y podéis tener esta carta de recomendación que adjuntará al currículum o a vuestra candidatura. Y luego una carta de motivación, hay que diferenciarla, ¿vale? La carta de recomendación es aquella que una empresa, una entidad donde hayamos tenido una experiencia pues nos tienen que recomendar en la carta de motivación o de presentación pues donde nosotros mismos digamos rompemos el hielo con una empresa a la hora de enviar nuestra candidatura pues en respuesta a una oferta o bien porque hagamos una autocandidatura y queramos pues bueno bien realizar prácticas en una empresa o bien entrar con un empleo. Una forma fácil o mejor de entrar en empresa más que directamente ir pidiendo un empleo sobre todo pues porque estáis terminando o habéis terminado recientemente, ¿vale? Es por qué no solicitar información sobre aquellos programas de práctica o si tienen algún programa de práctica para recién titulado. Es una forma de que vean esa curiosidad que tenéis ahora mismo de demostrar interés por la empresa que es lo que os gusta de la empresa y pues bueno no es una forma digamos tan directa de entrar en la empresa, ¿vale? Por lo menos de contactar con ella. Si van a tener, si tienen un programa de titulados pues directamente pues darán la información y podréis directamente entrar si no pues a lo mejor os dicen que a través de su página web o a través de ellos mismos pues podéis tener una experiencia, tengan a lo mejor algún proceso de selección abierto y una experiencia profesional con ellos. Y por tercer lugar ¿con qué también podemos complementar nuestro perfil o nuestro currículum? ¿Con un perfil profesional online? Ahora mismo pues es de obligatorio cumplimiento estar en internet pero si nosotros nos buscamos en internet ¿cómo aparecemos? Tenemos que aparecer ahora mismo que estamos buscando empleo como profesionales, ¿vale? Ahora vamos a ver algún detalle respecto a esto. En cuanto a la carta de motivación que os he comentado antes, ¿vale? Bueno, igual que en el currículum pues tenemos que adaptar pues el texto, ¿vale? Más bien a una carta pues ahora ya se realizaría un mail de presentación porque bueno, digamos como que es lo que yo siempre os digo no tiene mucho sentido que hagamos una carta que la juntemos que también ajuntemos el currículum que ajuntemos cartas de recomendación si tenemos pues un apartado o digamos un espacio en blanco en el que escribir para, bueno, pues para poner el texto que necesitemos en un mail y lo podamos poner ya directamente que no tengamos que hacer la reclutadora o a quien reciba nuestro currículum de también tener que abrir un adjunto con esa carta de motivación. Vamos a adaptarnos y vamos a hacer un mail de presentación en vez de una carta, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos que respetar el mismo formato que digamos que de carta. Pues bueno, en el asunto del mail indicar la referencia o indicar que es una autocandidatura pues para X puesto, para qué tipo de perfil profesional es el que tiene, ¿vale? y luego pues ya en el texto pues empezaríamos pues ya sí con un formato digamos mail. Un saludo encabezado de cortesía, estimados señores, señoras, ¿vale? O si a la atención del departamento de recursos humanos, ya depende a quién nos queramos dirigir o depende de la dirección de correo electrónico a la que escribamos. En el primer párrafo pues ya empezaríamos presentándonos, dejando entrever qué perfil profesional es el que tenemos y qué ajuntamos nuestro currículum, ¿vale? Y en caso de que vayamos a responder a una oferta de empleo pues hacer referencia de la oferta de empleo y dónde la hemos encontrado. A continuación pues vamos a indicar qué competencia o qué experiencia es la que yo aporto a la empresa para esa oferta de empleo o para esa autocandidatura. Es principalmente lo que la empresa va a ver, si tengo idioma, si tengo experiencia anterior o si tengo algunos conocimientos de alguna herramienta informática, ¿vale? Y luego además ya por último pues el objetivo, ¿cuál es nuestro objetivo? Encontrar pues una oportunidad en esa empresa bien sea de práctica o con un empleo y pues decirle a la empresa pues que estoy interesado en recibir una entrevista. Dejar abierto un canal de comunicación donde nosotros pongamos de forma muy clara en el pie de correo nuestros datos de contacto, nuestro nombre y apellido y teléfono y para que, bueno, para que puedan contactar con nosotros. Esto es muy importante, no solamente tiene que aparecer en el currículum sino también en el pie de mail, ¿vale? Y bueno, y supongo que todos vosotros o la mayoría pues tendrá perfil en redes sociales. Si nosotros googleamos nuestro nombre en internet, es decir, nos vamos a Google y en la barra de búsqueda pues ponemos por ejemplo Virginia Prieto Marchal que es lo que nos sale con y sin comillas. Es muy importante que lo veamos porque ahora la mayoría de las empresas por no decir todas van a buscarlo en internet y también dentro de las diferentes redes sociales que hay. Llámese Instagram, llámese TikTok, llámese Facebook, Twitter, LinkedIn, ¿vale? Que digamos que es la red profesional de búsqueda de empleo pero también nos pueden buscar en otras redes. Yo por ejemplo lo he hecho, ¿vale? Para alguna selección de personal y vamos y doy fe que las empresas lo están haciendo. Entonces busquémoslo ahora mismo que muchos de vosotros seguramente lo estén haciendo y veamos qué es lo que aparece nuestro. Lo primero que aparece es lo que nosotros queramos que aparezca. ¿Sí o no? Pues ahí ya tendremos que dar una pensada y hacer un cambio, ¿vale? Luego es una herramienta de búsqueda de empleo más, ¿vale? No solamente currículum, estar en portales de empleo sino también en redes sociales de forma profesional especialmente en LinkedIn, ¿vale? Muchos de vosotros a lo mejor también estáis. Tener nuestros datos profesionales siempre y cuando eso, sean profesionales nuestros perfiles de forma pública en caso de que no, si vemos que están apareciendo una foto o cualquier comentario que no es profesional pues tenemos que ocultarlo solamente a nuestra red de contacto esto no normalmente pues ya lo suele ir a hacer todo y en caso de que sea profesional también dejar aquí nuestros datos de contacto, ¿vale? De correo electrónico y teléfono. En caso de que tengamos LinkedIn, ¿vale? Porque a lo mejor muchos de vosotros tenéis abierto el perfil pero bueno, se quedó ahí, creemos que solamente es para plasmar nuestro currículum pero LinkedIn es mucho más. En realidad es una ventana que tenemos abierta para poder contactar con la empresa y en caso de que nos quieran encontrar que puedan encontrarnos. Aquellos que estén en LinkedIn también si las empresas buscan su nombre en Google el primer resultado que debe de aparecer sería este perfil, su perfil de LinkedIn donde vamos a tener pues no solamente la experiencia, funciones y un apartado que se llama extracto como os pongo ahí ¿vale? Que digamos es pues nuestra carta de presentación que es lo que he hecho y demás. Podéis buscar en algunos profesionales que tengan un perfil semejante al vuestro o al que aspiráis para ver qué tipo de extracto tienen y este tipo de perfiles pues bueno, son digamos mucho más visibles o mucho más atractivos a los reclutadores que aquellos que a lo mejor no están actualizados o no tienen extracto. Es importante que bueno, ahora mismo pues hay una aplicación de LinkedIn que la tenemos que la podemos tener en el móvil a golpe de vista y donde podemos tener activas las notificaciones pues para ya sea pues para un contacto para que nos llegue una nueva alerta de empleo o para bueno, pues para nosotros también poder contactar con reclutadores o con responsables de de las empresas en las que nosotros queremos estar ¿vale? podemos también invitar y gestionar nuestros contactos directamente desde el móvil o del ordenador compartir contenido de internet es muy importante que se vea que somos que bueno que eso somos curiosos que somos activos en nuestro campo en nuestra área de conocimiento y de esa forma pues compartir contenido muchas veces no solamente de otros sino si he visto cualquier artículo de interés pues puedes compartirlo y comentarlo vais a ver que bueno que ahí vais a tener un montón de sinergia y que podéis tener unos contactos pues bastante interesantes en ese sentido y continuamente hay un apartado donde se puede revisar vuestro posicionamiento para ver qué tal lo estáis haciendo pues también lo podéis revisar en caso de que queráis crear un perfil LinkedIn podéis contactar con nosotros o bueno o currículum carta de motivación o cualquiera cualquiera de estas herramientas y podemos pues bueno echar una mano ¿vale? en este sentido este por ejemplo es mi perfil de LinkedIn ¿vale? esta es mi digamos mi carta de presentación solamente la parte de arriba pues se puede modificar como veis lo que es la imagen de portada la la foto de perfil y luego pues un apartado muy importante pues vuestro titular ¿vale? después de un nombre pues orientado a la laboral tal pues todo eso es muy importante que también lo tengáis porque es digamos donde las palabras claves aparecen ahí en el titular según vayan a buscar la empresa ¿vale? digamos que es uno de los filtros que van a hacer la empresa y luego ¿qué vías de acceso tenemos al mercado laboral? pues aparte bueno estamos nosotros pues como bueno como contacto vuestro con la empresa ¿vale? y luego también pues directamente buscando en las páginas corporativas de la empresa la mayoría de ellas tiene un apartado que se llama contacta con nosotros o quieres trabajar con nosotros por ahí podéis dejar vuestro currículum y también muchas veces pues desde ese apartado se ven los procesos de selección que tienen abiertos también podéis consultarlo por ahí puesto en la administración pública que muchas veces pues bueno están hay un poco pero es verdad que bueno que desde los ayuntamientos las universidades pues convocan puestos digamos de profesionales y que las publican a través de sus boletines ya sea por ejemplo el boletín de la universidad de Córdoba BOUCO ya sea el BOC del boletín de la provincia el BOJA de la Junta de Andalucía o el BOE a nivel de España ¿vale? y también salen por ahí contrataciones de forma directa que no tienen por qué ser contrataciones o sea bueno contrataciones sí a través de una oposición sino que directamente pues es por candidatura además donde también pues podéis consultar las guías de salidas profesionales no solamente de vuestra universidad que también que la tiene a través de de la página web de la escuela sino también la guía de salidas profesionales de otras universidades y donde ahí es posible que tengan publicadas ofertas de empleo con empresas con las que tienen convenio o relación ¿vale? luego también a través de como he dicho antes de la unidad de Andalucía Orienta como tenemos nosotros este servicio o de otros servicios de orientación laboral como pueden ser pues algunas desde algunas entidades ¿vale? que también lo tengan donde bueno pues donde os vayan informando sobre cómo hacer vuestra guía de ruta para poder buscar empleo a través de la agencia de colocación portal y bolsa de empleo online ¿vale? aquí tenéis que tener cuidado porque muchas veces las ofertas salen duplicadas y salen en varias revisar la que creéis el portal o digamos la vía que creéis más conveniente y no envíéis vuestro currículum a todas si sabéis que es de la misma empresa enviarlo por una vía por la que creáis más interesante y la empresa pues le pueda llegar de forma más directa a través de redes sociales Linkedin Facebook ¿vale? en Linkedin pues se publican ofertas de empleo podéis consultarla y poneros notificaciones y en Facebook también llevan unos meses o creo que ya un año con un apartado que es de ofertas de empleo nosotros por ejemplo desde Fundecor publicamos ahí nuestras ofertas de empleo muchas veces cuando necesitamos perfiles pues es una forma también de verlo ¿vale? siempre y cuando tengáis si la solicitáis por a través de ahí tenéis vuestro perfil de Facebook pues obviamente de forma profesional ¿vale? no lo tengáis personal luego también si queréis trabajar en el extranjero pues la red EURES es un portal digamos una plataforma de ayuda para poder trabajar en el extranjero a aquellas personas pues que bueno que quieran tener una experiencia una experiencia fuera de nuestro país y luego también pues una forma digamos que también digamos de las más digamos usadas es nuestra red de contacto ya sea familiares amigos incluso a través del profesorado de la Universidad de Córdoba muchas veces os dirán oye pues en tal empresa están buscando en esta hay unas prácticas que pueden ser interesantes a través de ahí pues también también tenéis que estar alerta ¿vale? también tenéis que que tenéis vamos también tenéis esa posibilidad por ejemplo nosotros alguna de las ofertas de empleo que tenemos actualmente vigente a día de hoy para diferentes perfiles de ingeniería es verdad que la mayoría son para ingeniería en informática ¿vale? pero solemos tener pues para los diferentes perfiles de ingeniería de la Universidad de Córdoba pues son todas estas algunas específicas que publica la empresa pues de forma pues bueno como una oferta de empleo para uno o varios puestos integrados de software tester control de calidad técnico de soporte remoto integración un programa que es para futuros decentes pero con diferentes perfiles de graduados universitarios el programa de talento tech junior que es para bueno pues para eso para perfiles recién titulados analistas de datos ¿vale? o desarrollo full stack junior esos son los que tenemos ahora mismo a día de hoy publicadas y luego además también colaboramos con algunas empresas como por ejemplo son Fundación Santos Mártires Carrefour o de Calón que acaba de finalizar hace poco un proceso de selección con los que publicamos pues por ejemplo Fundación Santos Mártires tenemos actualmente activa esta bolsa de empleo extraordinaria que es para coger profesorado si alguno de vosotros pues además de ser ingeniero pues también tiene el máster de profesorado finalizado pues también puede tener oportunidad a través de esta bolsa de empleo es digamos otra salida profesional más que tenéis o por ejemplo en Carrefour Márquez se puede digamos entender en un principio que para Carrefour pues bueno son otros perfiles pero es que en Carrefour y en otro tipo de empresas ¿vale? que a lo mejor no son meramente de ingeniería también se necesitan otro tipo de otro tipo de perfiles de ingenieros ¿quién no necesita un informático en su equipo ¿vale? o una informática pues directamente pues aquí tendremos también otra oportunidad de acceso al mercado laboral y bueno y nada daros las gracias os dejo por aquí nuestros datos de contacto actualmente estamos únicamente aquí en la sede del Vial Norte como ha dicho Rafael pues bueno actualmente la forma de contactar con nosotros es online hemos abierto nuestros nuevos canales tenemos pues un chat directamente en la web para cualquier consulta que queráis realizarnos también estamos en Whatsapp para llamadas y consultas por mensajería de texto a través de las diferentes mensajerías instantáneas de redes sociales correos electrónicos todo lo y bueno y nuestra y nuestra página web por supuesto tenéis ahí todos nuestros contactos hasta marzo estábamos también en el campo de Rabanales junto con junto a la oficina del Banco Santander ahora pues bueno por las circunstancias no estamos pero en cuanto nos lo permitan pues volveremos por allí a la escuela ¿vale? porque creemos que bueno que es importante que tengamos ese contacto directo con los estudiantes intentamos ahora mismo pues normalizarlo todo lo posible pero bueno siempre es necesario otro ese tipo de contacto personal ¿vale? y luego además pues bueno estamos en diferentes redes sociales en Instagram Facebook Twitter si queréis pues nos podéis seguir ver nuestra actualidad y bueno y aquellas consultas que tengáis pues también las podéis revirir ahí y nada muchas gracias a yo a la escuela y a todos por estar ahí atentos hasta el último minuto pues gracias Virginia por ese taller claro que yo tengo un par de años más que la mayoría de gente que están escuchando pero si quieres dar énfasis a cosas que has dicho con el currículum y la carta de motivación ¿vale? la ortografía es súper importante ¿vale? porque si hay fallos claro más el currículum pero también la carta de motivación porque muchas veces la carta de motivación es que la leen primero ¿no? y luego van al currículum entonces si ahí tenéis fallos pues puede perjudicar siempre es es bien que antes de mandar las cosas que alguien lea la carta para que porque siempre cuando nosotros escribimos las cosas no vemos los errores que hacemos porque sabemos que queremos poner ¿no? es importante de leer y que alguien puede ser por ejemplo si un familiar o un profesor o por ejemplo Virginia ¿no? que si no estáis seguro oiga ¿qué pensáis? está bien o no está bien expresa que yo quiero expresar y también para la gente que está haciendo prácticas o van a hacer prácticas las cartas de recomendaciones es mejor si lo pides pídelo cuando termináis ¿vale? para que lo tenáis archivado porque es más fácil obtener uno al terminar una práctica que en dos años ¿vale? porque puede ser que esa persona donde has estado no está o dice ¿quién es Dios? ¿no? tengo morir un pez y no recuerda quién eres o carta de recomendaciones está bien si lo cuando termináis una cosa pídelo directamente para tenerlo a mano porque cuando vais a pedir que no estéis a la espera que alguien nos conteste ¿vale? no sé si hay preguntas de los participantes que nos están oyendo María ¿hay alguien que tiene una pregunta? eso creo que puede ser que es un no no sé a ver vamos a ver el chat antes estaban preguntando por el tema de las prácticas sí pero a ver a ver si claro el chat todas estas son las que ya no habían dicho antes creo que a lo mejor Rosa no está por aquí se ha marchado y no sé si habría alguna pregunta alguna pregunta después si hay uno creo en el Q&A antes sí que es verdad que bueno que se dijo que se vieron aquí en la mesa donde estaba buscando personal tanto para trabajar como para practicas han dejado algún contacto para el curriculum tenemos los contactos vale pero yo creo que es mejor posiblemente mirar las páginas web o contactar con porque a ver qué prácticas hay específicamente si tenemos los contactos pero yo creo es mejor mirar en las páginas web de las empresas o en la página web de Fundocor o en la escuela si tenemos publicado las prácticas que hay para ver qué perfiles están buscando y todo esto de hecho muchas veces los estudiantes se dirigen directamente a la empresa y lo redirigen a nosotros porque nos dicen no es que gestionamos nuestros programas de prácticas pues con Fundecor o directamente con la escuela entonces claro lo suyo es que los estudiantes pues bueno canalicen digamos sus prácticas a través nuestra porque al final sea por una vía u otra es como van a tener que hacerlo como van a tener que gestionar toda la documentación así que principalmente pues bueno seáis vosotros o seamos nosotros vamos a tener contacto con la empresa y concretamente con esos departamentos de recursos humanos que son los que van a conocer si tienen una necesidad de formar a gente para poder incorporarla a su empresa ¿vale? o si tienen si pueden dar esa oportunidad a los estudiantes de formarse dentro de su empresa sí y la otra pregunta pero dime tú pregunta por aquí Francisco David deberíamos incluir nuestras cuentas de redes sociales en el currículum incluso cuando estas no estén enfocadas al ambiente laboral ¿vale? eso es lo que os comentaba antes no lo que tenéis que incluir vuestras cuentas de redes sociales solamente si son profesionales en caso de que no sean profesionales ¿vale? de hecho es que yo recomendaría que vuestras cuentas de vuestros perfiles en redes sociales los tengáis solamente para vuestros amigos conocidos que las tengáis privatizadas totalmente excepto Linkedin si lo tenéis actualizado ¿vale? que es lo suyo que tengáis un perfil de Linkedin porque una forma muy fácil de poner el iconito de Linkedin en el currículum y hacerle ver a esa empresa que tengo interés pues por tener esa primera experiencia profesional ¿vale? o simplemente porque me encuentren como profesional o que me estoy esforzando por buscar ese empleo ¿vale? o esas prácticas pero en caso de que no privatizada ¿vale? en caso de que no las tengáis de que sea personal personal y lo profesional siempre hay que diferenciar tanto en la búsqueda de empleo como después cuando ya estás trabajando ¿vale? Igual como Virginia ha dicho antes es bien hacer una búsqueda de Google con vuestro nombre a ver que sale porque claro a veces salen cosas que no sabemos que van a salir y hoy en día antes la gente no estaba pero ahora el primero que lo hacen es poner vuestro nombre en Google o cualquier otro buscador ahí salen cosas entonces que que revisáis esto también porque claro a veces tenemos fotos que que no debemos tener público y es más es más yo les recomendaría a todos ellos que se crearan una alerta en Google yo por ejemplo la tengo creada con cinco millas con mi nombre completo y con a lo mejor Virginia Prieto primer apellido solamente para que en el momento en que salga algo en la red de con mi nombre oye yo quiero saber dónde estoy apareciendo ¿vale? entonces pues para ellos lo mismo y ahora que están que van a empezar en el en el ámbito profesional pues más todavía a ver preguntan también yo quiero saber si para el máster dual es necesario haber terminado el grado pues se necesita bueno pues tener unos estudios previamente finalizados no sé qué principalmente los cuatro estudios son los que he comentado antes pertenecer haber finalizado estudios en ingeniería electrónica electrónica industrial o sea ingeniería eléctrica electrónica industrial informática o teleco ¿vale? es lo que principalmente se está demandando sí que es verdad Alba que bueno que no sé qué perfil es el que tienes pero bueno te invito a que contactes con nosotros ahí tenía el teléfono y mi correo electrónico que si quieres pues me puedes poner ahora un mensajito y directamente pues vemos tu caso concreto ¿vale? otra pregunta de Carmen ¿en el currículum o en el mail de presentación es beneficioso añadir alguna frase o pequeño párrafo personal sobre ti para resultar más cercano ya sean hobby gusto o algo parecido muchas gracias vale a ver cuando estábamos hablando antes del mail de presentación de este pequeño extracto que podemos indicar de el perfil que nosotros tenemos al principio del currículum justamente después de los datos personales de contacto depende del o sea lo del tema del hobby pues bueno depende ¿vale? si nos va a beneficiar a la hora de acceder al puesto pues por el área en el que la empresa esté trabajando y demás pues ¿por qué no ponerlo? pero también lo podemos poner en otros datos de interés o simplemente omitirlo si no va a aportar nada realmente nosotros lo que tenemos que preguntarnos en cada palabra que pongamos en el currículum es si está aportando a nuestra candidatura o si por lo contrario está pues bueno siendo digamos no siendo beneficioso para para quien lo está leyendo y bueno y no nos va a aportar nada entonces eso es lo que nos tenemos que preguntar por ejemplo cuando nosotros hemos tenido el proceso de selección de Decathlon lo que le decíamos lo que le aconsejábamos a todos aquellos que lo querían solicitar es que van a entrar en una empresa de deporte es que están solicitando acceder de forma profesional a una empresa de deporte pues aunque no te dedicas profesionalmente a un deporte si tú eres un fan de realizar o sea carreras maratones triatlones aunque sea de forma bueno pues de forma como aficionado tienes que ponerlo ¿vale? porque seguramente te vaya directamente al departamento de running y por qué no este tipo de empresas lo que está buscando ahora mismo son titulados universitarios que se incorporen en su empresa para que conozcan pues la empresa desde la base desde cero pero que después puedan ascender a puestos de responsabilidad por eso es por lo que nosotros tenemos todo este tipo de ofertas de empleo si os vais al detalle cuando tengamos vamos ahora mismo que tenemos esas dos bolsas la bolsa de fundación Santos Mártires y el proceso de selección de Carrefour Márquez pues veréis que eso que lo que se aspira es a puestos de responsabilidad o a bueno a puestos en la empresa pues con con importancia ¿vale? Sí, yo creo que como ha dicho Virginia que es importante tener el currículum pero luego adaptar el currículum a la puesta en que queráis solicitar prácticas o trabajo porque claro hobbies a mí me llegan mucho de Erasmus ¿no? y dicen mis hobbies son leer y ver pelis ¿vale? pero ¿qué aporte esta en práctica en una con un grupo de investigación? eso es importante en el currículum que que adaptéis el currículum ¿no? al puesto que está buscando la empresa si la empresa no sé está buscando gente que viaja porque ponéis cosas como esto que lo adaptéis el currículum que que tenéis un currículum estándar que tiene todo pero luego a la hora de mandar que lo solo seleccionéis los aportados que es un importante porque pensáis que es un importante para la empresa ¿no? porque a veces menos puede ser más porque mandar un currículum de cinco páginas pues ¿no? si una página es de hobbies no aporta mucho se tienen que poner al final en el bueno en la situación del reclutador ¿no? de quien recibe el currículum te leería cinco páginas pues difícilmente por eso he dicho que ahora mismo que están acabando o que van a terminar próximamente una página lo sumo página y media dos ¿vale? y muy esquematizado si me voy a dos páginas porque lo tenga muy esquematizado ¿vale? hay también un par de preguntas más bueno para facilitar de nuevo la información de contacto pregunta Rafael Laguna ahora si queréis al final pues dejo esa esa imagen de fondo ¿vale? para que la tenga ahí de nuevo y Sandra pregunta entonces lo graduado en ingeniería mecánica no podríamos hacer este máster el dual entiendo creo que habría que hacer más créditos para esa titulación pero que se podía entrar igual el año pasado sí que es verdad que teníamos o que había en el máster estudiantes de ingeniería mecánica este año digamos como que se ha especializado más pero sí que es verdad que bueno puedes realizar la prescripción o contactar digamos con Francisco Vázquez que es el responsable del máster está puesto en la página web de eso de la página web del máster están indicados sus datos de contacto al final y puedes contactar con él y decirle pues bueno el interés que tiene en poder participar en el máster y él ya te podrá te podrá bueno pues decir si las posibilidades que tienes de acceder o no ¿vale? porque bueno es verdad que las plazas son limitadas a 24 personas pero pero sí que es verdad que bueno que todavía queda alguna alguna que otra y hasta el lunes pues está disponible la prescripción así que mientras mientras no se te pase ese plazo pues no habría problema yo creo que en el Q&A hay otro de Alberto que pone buenos días o sea ha hablado de mencionar grados de discapacidad pero tengo reticencias a que eso me supongo un desventaja competitivo o que me vea más como alguien para desgravar impuestos y me asigno impuestos por debajo de mis aptitudes o me subestimen a ver se supone que ahora deberíamos de tener una mente más abierta y que este tipo de cosas que a lo mejor estás tú comentando pues la empresa pues no debería de ser una dificultad a la hora de contratar la empresa que lo tenga pues tiene un problema la que lo tiene es la empresa no el candidato entonces ya bueno pues esta es decisión tuya incluirlo o no incluirlo pero sí que es verdad que en una empresa en la que no están abiertos a recibir perfiles con discapacidad y que pueden tener iguales o más capacidades ¿vale? que una persona que no lo tenga porque de forma intelectual o a la hora de realizar cualquier práctica ¿por qué no puede realizarla? por supuesto que sí de hecho hay un programa de Fundación 11 no sé si actualmente eres estudiante o no está abierto hasta el 30 de noviembre y este programa de Fundación 11 es para estudiantes con discapacidad del 33% superior para poder realizar prácticas en empresas podéis indicar la empresa en la que está interesado en realizar las prácticas una o varias y bueno y a esas empresas pues vamos a contactar con ellas para ver la posibilidad de que os desarrolléis allí por lo menos durante el periodo de prácticas que hay y ya te digo no debería de ser un impedimento igual que no debería de ser un impedimento pues ser mujer o hombre sobre todo en ingeniería que bueno cada vez hay más ingenieras pues por qué no por supuesto o tener más o menos edad como por ejemplo antes ha comentado ha comentado un participante en fin debería de de medirse o de valorarse a la persona pues por eso por su profesionalidad y por su actitud y actitudes con C y con P Virginia no sé porque está un poquillo ausente no sé si una pregunta que había hecho Francisco anteriormente la habéis contestado ¿deberíamos incluir nuestras cuentas de redes sociales en el currículo? vale, vale perfecto que digo no quiero que se quede ninguna aunque yo no haya estado disculpada no sé si quedaba alguna más además de la de Francisco he estado intentando aquí creo que no son anteriores de la sesión con las empresas que bueno se las pasaremos tanto a a ellos para que las conteste o si no en el correo de prácticas punto fundecor arroba uco punto es también podéis hacer la consulta a nuestra compañera Lola Merino ¿vale? o en caso de que se me al de orienta orienta punto fundecor arroba uco punto es antes le he comentado a los participantes que iba a dejar el contacto así que voy a volver a compartir pantalla si no os importa y bueno pues para que lo tengan ahí quienes lo necesiten aquí aparece el correo electrónico mío directo ¿vale? y también el teléfono de whatsapp ya os digo directamente a través de mensajería también os contesto yo de hecho aquí está el móvil o sea que que intentaré responder a lo máximo o sea en la en el menor tiempo posible y dar respuesta a todas aquellas dudas que os hayan quedado todavía ¿vale? vale y nada muchas gracias gracias a ti y gracias a todos y todas por asistir y dedicar tiempo a este webinar estoy muy orgullosa como se ha desarrollado ¿vale? y la participación también por parte de los alumnos y yo creo que si no hay ninguna pregunta más levantamos la la sesión como se dice pues estupendo Josh pues nada me parece que no hay ninguna duda más así que muchísimas gracias también por parte de por mi parte gracias a ti por todo el soporte técnico gracias bueno pues cerramos la sesión chicos perfecto hasta luego hasta luego gracias Gracias.